hola muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en esta ocasión les traigo el que salió bien que salió mal mi reacción de este primer tráiler es decir teaser de avengers endgame si por fin ya le podemos dar un nombre oficial a la cuarta entrega de avengers avengers 4 pues ahora pasa a llamarse endgame aunque nosotros los fans seguiremos llamando avengers 4 porque porque nos da nuestra regalada gana y bueno ya pudimos ver el primer avance que nos trajo sentimientos encontrados porque nos cuentan muchas cosas secretamente que vamos a revisar cuadro a cuadro todo porque hay muchas referencias y posibilidades de la trama pero a la vez nos deja como un sabor un poco agridulce no nos emocionó tanto de hecho no rompió el internet como decían que le iba a hacer desde la capitana marvel no sucedió sí sí hubo interés pero quizás alargar un tanto la llegada de este avance y al salir no es lo que los fans esperaban ver pues no tuvo esa reacción del público quizás puede ser eso y bueno no es no es un mal tráiler y por qué porque nos muestra ligeramente conceptos que se van a ampliar en la película además de que es un pinche teaser evidentemente no nos van a mostrar todos un primer jalón evidentemente claro está siempre el primer teaser es así medio simplón vamos a ver qué tal resultó vamos a analizar paso a paso el primer tráiler y al final nos aventamos los comentarios adicionales que te están obligados de comentar en este referente a esta película y bueno tenemos el primer ya así inicia el tráiler bien o sea este casco madreadísimo de iron man después de la madrina que le puso tanos pero es chistoso me recuerda mucho a ultrón y estaban haciendo una comparación de escenas del primer tráiler de avengers edge of ultron con este y se parece mucho se parece mucho al casco de ultrón y de hecho cuando se ve ahorita la mano de tony acercándose al casco es muy parecido también al tráiler de edge of ultron en esta parte que se ve la mano de él muy muy parecido esta parte entonces quiere decir que nos están dando guiños este tráiler nos dice ligeramente referencias de lo que veremos en la película yo sigo con mi teoría loca de que en esta película vamos a ver todas las etapas de las distintas películas de marvel ligeramente es como es eso va a haber viajes en el tiempo y vamos a ver un poco de cada una de las películas tienen que arreglar ciertas cosas para que al llegar al momento de querer combatir a thanos se lo puedan este puedan pelear con él de una manera con un poco más de ventaja es lo que ellos están buscando entonces van a regresar a cada parte de cierta película en ese punto bueno del tiempo de la trama de su universo hasta que lo puedan vencer esa es la este mi teoría y pareciera que desde el tráiler lo van manejando de este tipo pareciera evidentemente no está confirmado nada de esto y evidentemente tampoco te lo van a contar ellos no pero si esto es muy parecido a lo de hecho full turn muy muy parecido y bueno tenemos a este tony que armó esta nave para poder volver sólo que evidentemente no tiene todos los cosas que él necesita para poder estar de vuelta no el chica si está encendido el casco está súper madreado está no creo que esté en comunicándose con alguien esto más bien pareciera que es como un vídeo recording como un grabador de vídeo y él esté grabando sus anécdotas me recuerda un poco la película del pendejo de matt damon la de the martian no me recuerda un poco no misión a marte dice hola señora potts si más bien es como ese tipo de película cuando ese ese personaje bueno no es otra película el personaje se queda varado en el espacio y tiene que ir a buscarlo no es algo muy parecido en esto en este elemento no es decir si se está grabando 50 esta grabación es que y tony se ve eso es un detalle muy interesante se ve súper madreado se ve súper delgado te da a entender que ya tiene al menos unos meses en esta nave se ve con mucho peso menos no no te sientas mal por esto le dice por qué y aquí vemos una nave esta es una referencia es el es el milano no si es la nave de los de los guardianes él va en milano entonces parte del viaje es su final está prácticamente pues dando sus últimas palabras no se está despidiéndose siente que no va a sobrevivir no y si de la nave de star lores el milano bueno la segunda versión sólo para que conste estará la deriva en el espacio sin posibilidades de rescate lo sorprendo súper mega lento ya saben por el copyright no porque no puedo ponerlo rápido porque señoritos de copyright no llegan señoritas de marvel no y bueno es más divertido de lo que parece su sí es siempre de tonista aunque se esté muriendo le mete tono tono cómico a las cosas no lo hago con el mejor lado posible no bueno chistoso no si ha pasado tiempo está muy rasurado y todo lo bueno debe tener barba más grande pero bueno la comida y el agua se terminan hace cuatro días se terminaron hace cuatro días quiere decir que tiene ya días sin tragar y sin tomar agua qué horror y el casco está mal edadísimo de hecho no se me recuerda mucho a ultrón es el casco es como cuando matar a un ultrón es muy parecido no y bueno se ve viendo hacia el espacio el oxígeno se agotará mañana por la mañana se ya no está sentenciando de la muerte ahí se ve algo atrás es un asiento que es parece grud pero no es grud es como una el asiento tiene como forma de cara o si no es una acción no es una cara es un asiento está raro y eso será todo o sea él ya está este destinado a morir aquí hay dos posibilidades en esta parte una puede llegar la señorita capitana marvel porque ella evidentemente puede volar en el espacio y respirar como le dé su chinga la gana es un kree puede llegar a salvarlo y sería esta quizás podría ser la escena post créditos de capitana marvel puede ser donde ella se la encuentre puede ser y con eso todo mundo se chorrearía es una posibilidad otra gran posibilidad es que el actor este que se llama ty simpkins a quien vimos en iron man 3 que le dejó esos conocimientos posibilidades a este mocoso para que fuera como alguien más en el futuro este actor chiquillo bueno que ya no está tan chiquillo ya tiene la edad como de tom holland este pudiera ir a rescatarlo ya con su propia armadura espacial de iron man esa armadura espacial la crearon y nunca la han mostrado entonces es probable que este mocoso la tenga y va y lo rescate a él puede ser cuando me quede dormido soñar de contigo sabes está despidiendo muy tristemente deprimentemente no diciendo la peper no pero no eso no es su destino morir evidentemente no sé por qué le pusieron tanto pinche drama no pero bueno tenemos que rellenar ese tráiler entonces yo digo que es la posibilidad de que este mocoso está firmado por seis películas se ha hecho una o sea no mames lo van a utilizar más no y está confirmado que estuvo grabando escenas para esta película de avengers endgame antes llamada avengers 4 no y bueno aquí ya grabó tony se agarra el casco para qué y lo apagó ok porque evidentemente pues está descargando grabó su carta de despedida y el drama comienza chingo evidentemente no se tienen que poner un poco de feeling dramático porque la película anterior terminó de una manera muy dramática todos quieren continuar como con ese tono el tono dramático no ya tenemos el logo chingosísimo de marl estudios el cual también desaparece marl estudios 10 años como si fuera el snap de tanos no que le dieron un nombre no recuerdo como la llamaron pero ya le llamaron un nombre ya para que no pero bueno y ven tenemos que la chingosísima armadura de tanos que la puso así como de espantapájaros porque diablos no es el mismo lugar donde él despertó se fijan cuando se acababa la anterior película despertaba en este lugar después de haber hecho el snap el trono de dedos haber quemado las gemas no y aquí podemos ver el que el guante está madreado no hizo tanos hizo exactamente lo que dijo que haría y se ve el guante está quemado está madreado ya se dedica ya es granjero ahora tanos y ya vive aquí en su rancho y tiene vacas y ahora ya es este ya se dedica a las puras cosas de la casa ya es vegano ya es vegano aquí vemos la el lugar de los avengers que es el mismo que salía desde avengers desde civil war no creo que sí el aniquiló aquí viene la referencia yo creo que el título lo cambiaron al final me imagino que si hubiera sido avengers annihilation y lo terminaron cambiando pues porque todo el mundo ya lo sabía porque en la misma película dicen ambas frases annihilation o end game entonces me imagino que tenían las dos opciones no el 50 por ciento de todas las criaturas vivientes se fueron a la chinflada y ahora natasha esto ya sigue de rubia guarapirota aquí algo muy interesante aquí vemos al señor banner no vemos que también creen que scott lang que está muerto o desaparecido no sé por qué aparece una barra de parte en la parte de abajo de su nombre como si fuera energía o sea qué pedo no y también vemos que acá está shuri te dan a tener que entonces también shuri está desaparecida o creen que también murió puede ser por algo está puesto esto aquí como sabemos que scott quedó atrapado en el en el mundo cuántico no en en la última película en altman 2 and man the wasp y está atrapado ahí entonces por ese motivo no le afectó el el tronido de dedos pero allá estaba shuri y después cambió este otro personaje ese otro güey es peter si es peter parker entonces si te dan a entender que son todos los desaparecidos todos los que murieron entonces shuri también murió yo no se vio qué pasó con shuri el final de avengers e infinity war están a entender que murió pero bueno scott creen que está muerto pero no está muerto andaba de parranda y vemos las instalaciones solísimas nada nuevo de hecho y vemos aquí al señor tor que se quedó en la tierra pues ya no tiene ya no tiene casa y aunque se quiere regresar ya no tiene algo curioso de aquí que muchos no notaron y yo no lo había notado hasta que me puse a ver muy detenidamente la imagen fíjense en el ojo y el ojo se ve raro el ojo se le va como se ve mal no funciona bien el ojo que es el ojo que le dio este rock atracón no se ve raro se ve como para arriba y no sé se le ve mal y está chido que respeten este aspecto porque bueno evidentemente pues no tiene un ojo simplemente se lo dio rocket y aquí vemos a nebula quien extraña a su hermana ahora si no primero bien perra la quiso matar la odio y ahora resulta que le extraña no mira tú hasta este momento bueno prácticamente se sacrificó por ella muy pendejamente pero se sacrificó por ella no se perdimos familia perdimos todo y aquí vemos lo más chingón todo el mundo esperaba ver a hawk hoy no todo mundo hawk hoy en la película anterior nunca apareció el pinche mono entonces aquí lo vemos y ese aspecto que tienes evidentemente de running de su versión de los cómics no se espada el el aspecto me gusta entonces quiere decir que quedó vivo pero hay algo raro aquí es japón evidentemente y hay una se sabe que en los personajes incluso la película se estuvo grabando también en japón por lo menos seis meses y aquí se ve que le está dando en su madre a los jacuzas o sea se chingó a las jacuzas y se perdimos una parte de nosotros es decir que probablemente toda la familia de jacuy murió probablemente y se hizo cabrón ahora dijo de su madre a todos soy un perro ahora y si lo vemos súper rebelde sin esperanza de vida sin nada ahora es malo y perrón y tuvo que ir natasha a decirle güey qué pasa queen contigo güey ya bájale únete al equipo donde estuviste todo este tiempo esa es la gran incógnita que nos tiene que explicar y esto es otra imagen muy interesante qué chingados de pasó a la barba del cap dónde está la barba del cap y por qué diablos trae la ropa de winter soldier de la película de winter soldier por qué motivo no lo entiendo pero él se rasuró y se quitó esa pegui se murió hace dos películas cap ya ya evoluciona cap o sea pegui murió no se murió por culpa de tanos güey ya se murió de vieja bájale o sea ya eso no es drama demasiado drama natasha sigue teniendo el cabello rubio esto va a funcionar o sea ya tienen un plan qué pinche plan tienen y él está rasurado porque como para entender que pasó tiempo se rumoraba que habían pasado al menos 6 7 meses muchos decían que habían pasado años pero no creo que hayan pasado años ha pasado un menos de un año porque no se creer si no es así ya hay un plan diablos cuál es el pinche plan no lo sabemos pero se veía mejor el cap con barba le daba como más actitud veras wey veras esto qué chingados es no la yo forma bueno es común hasta el pinche logo pero puede ser una referencia se ve como un piso de batalla de repente sé que es la letra de avengers no pero pareciera como era una escena un escenario de combate que se va armando como si se como si fuera una así como lo estamos viendo de lento pareciera como si algo que se destruyó se vuelve a construir que eso es una referencia en la trama porque todos hicieron polvo mierda prácticamente y se van a volver a se va a recuperar todo eso eso es la referencia de este que no está diciendo este logo no que de las cenizas se está volviendo a armar qué es esto no lo sabemos pero nos tienen como babosos no yo en game ya por fin tenemos el nombre oficial el juego final por así decirlo no lo van a traducir yo creo no porque sería como bueno el fin de igual no lo trabajaron no era el fin de igual entonces traduces and game pues sería el juego final pero no que se quede así en game ni modo que la gente no sepa verdad ni modo que no sepas que es en game pero bueno tras el logo que tenemos hola hay alguien en casa quién es soy scott lang pero a ver aquí hay algo interesante en la película te dicen que eso es la cámara de la puerta de enfrente pero si se fijan aquí en la parte de arriba parte de superior izquierda dice comenzar y dice archivo por lo cual están se contradice a lo que dicen en el trailer o sea no es que esté en vivo esto es un archivo es un vídeo que ya fue antes es un vídeo que ya fue antes 2 me imagino que scott fue antes de los sucesos de el tronado de dedos de tanos del snap fue antes no la abrió nadie lo juzgaron de loco quedó esta grabación la van a checar los avengers y van a ir a buscarlo para rescatarlo entonces no es que esto como no es como nos lo están planteando aquí si le dicen nos me recuerdan nos conocimos en el aeropuerto de alemania si me dice muy grande típico chiste no puede faltar pero por el aspecto del cap como está vestido o que ya no trae barba me da a entender que no es exactamente lo que nos están mostrando nos están queriendo engañar no y si él pregunta es un mensaje viejo y ella y a natasha le dicen no amant saben saben eso no se le dice bueno es la puerta la puerta principal scott de hecho tiene el aspecto por la ropa no pareciera que bueno la camioneta que vemos es la misma camioneta que al final salió en amban 2 que tenía la máquina de campo cuántico en la parte de atrás eso es una referencia pero él se ve distinto en el cabello y eso no no como que no me coordina dice natasha es la puerta de enfrente pero no es cierto porque antes se veía que decía que era un video pregrabado osea está puesto esto como para que nos hagan creer que él va y lo descubren y no sabemos como escapó no creo que él haya escapado solo osea tuvieron que ir a rescatarlo soy yo me pueden dejar pasar y eso te lo ponen como para engañarte y dejarte la la puerta abierta no así que no yo digo que bueno van a ver el video van a saber que él está vivo van a ir a buscarlo y este lo encontrarán definitivamente es lo que me imagino que va a pasar no creo que vaya no creo que sea como nos lo están mostrando tan fácil aquí es lo que yo estoy asumiendo y ahora pasemos a las chingos y sin más teorías porque porque tenemos todas estas fotos de las filmaciones lo cual nos ayuda a especular mucho más y cosa que arruina mucho del trailer jaja si porque los que han seguido toda la continuidad de avengers y de las filmaciones pues le quita mucho del feeling del trailer por eso les digo que no fue un trailer que fuera muy emocionante o interesante por este motivo no entonces eso es lo que sucede con este o sea no fue porque las imágenes que ya hemos visto de filmaciones lo contradicen totalmente ese es el gran problema que tiene esta este primer avance o sea pudieron haber mostrado algo más pero es probable que no hayan tenido nada listo nada terminado y los weyes han de haber dicho ay bueno pues muestrales eso ya en el cabo el próximo año terminamos el trailer total y se los mostramos pero en fin vemos aquí a Tony tienes puntos esos puntos que vemos aquí que tienen en todo el cuerpo son para montar efectos CGI como de teletransportación efectos de luz etc etc tienen unos unos elementos en las pulseras en la mano derecha de Tony y el cap tiene otro porta gemas eso quiere decir que están usando un tipo de teletransportador como diablos que funciona un teletransportador cuántico si están viajando en el tiempo con teletransportadores cuánticos cada avenger tiene uno en la mano chingosísimo aquí vemos que el cap tiene uno vean su mano su mano izquierda tiene uno Hulk tiene otro bueno el señor y si de hecho va a ser Hulk con el traje moradito que hemos visto ya en las imágenes que se han filtrado un traje así como Spandex ese es el Hulk que vamos a ver que es un Hulk ya más controlado que puede controlarse no puede no está como loco golpeando todo y el cap tiene este aspecto de la primera Avengers porque van a regresar a ese punto para detener ciertos aspectos de que Thanos no obtenga de hecha esa gema en ese punto osea son para arreglar detalles entonces eso me parece bastante genial y por eso mi idea de la este como se la llama de mi teoría de que van a ir visitando diferentes películas esto me lo confirma mucho algo que no me había fijado es que la parte de chequen la espalda de el actor este de Hulk ahí se me fue el pinche nombre la parte de hasta arriba tiene una parte en la espalda que llega hasta arriba eso es para medir el espacio donde queda la altura de Hulk por esto este personaje que va a estar conviviendo con ellos es Hulk y no el actor como tal pero bueno él lo representa con sus expresiones con la cámara que está grabando el rostro y bueno hay otra imagen donde está Scott que tiene los mismos puntos de de aura de energía y también tiene el mismo aparato en la mano derecha del transportador cuántico entonces todo este tipo de imágenes echan para abajo totalmente el trailer por eso es el gran problema el trailer deja de ser emocionante si ya conoces esta información y supongo que la mayoría la conoce y si no la conocía pues ahora en este momento en esta explicación ya la estás conociendo entonces por lo cual nos deja el camino abierto de la suposición de viajes en el tiempo que va a ser eh gracias a esta idea entre Scott Lang con Tony que van a poder este hacer los saltos en el tiempo Tony se ve un poco más eh cambiado del cabello quizás pasa algo de tiempo puede ser ¿no? y bueno nos dan aquí en esta imagen que de hecho se filtró de las filmaciones nos mostraban quienes son el elenco principal ¿no? este y tienen los nombres de los personajes no los nombres de los actores ¿no? y si prácticamente la película se basa en este elenco principal la primera hora y media del resto de la película vamos a ver de vuelta los demás personajes pero los principales son estos estos este actores bueno personajes ¿no? este la película se supone que va a durar tres horas cuarenta minutos o sea casi cuatro horas va a ser la película más larga este de Marvel probablemente ¿no? y bueno aquí están más partes de las filmaciones lo cual este nos nos sigue confirmando los viajes en el tiempo eso es definitivo ¿no? y bueno respecto a Hakai bueno es Hakai este no me queda claro cómo lo van a desarrollar no entiendo bien por qué estuvo allá me imagino que eso es lo que van a explicar por qué diablo está allá y también se suponía que iban a ver a iban a Japón por la capitana Marvel entonces no sé si sea no más que van por Hakai o si van a ir por la capitana Marvel no lo sé pero lo veremos en la película ¿no? y bueno espero que sea muy vengativo me gusta el aspecto me gusta que lo habían puesto como Ronin estaba tan de chingón eso no hay que dejar alguna está bastante chida la idea ¿no? y bueno esta referencia de Ultron también me parece mucho pudieran hacer incluso que Ultron exista de vuelta en el universo para utilizarlo puede ser evidentemente también ya está confirmado que el personaje cuando el actor que interpreta a Quicksilver también está de vuelta en la película volvió a grabar escenas van a impedir que el personaje muera entonces esos tipos de cambios de cada una de las películas va a ser algo chingoncísimo de ahí a que ocupan tanto tiempo para mostrar en pantalla ¿no? puede ser algo totalmente chingón ¿no? y bueno es lo que les decía tras estas teorías echan abajo mucho del feeling del trailer por eso no es un trailer tan épico creo yo y bueno lo que mostramos un poco de Thanos pues es ligeramente sencillo o sea no es un trailer que nos mantenga con tanta expectativa pero si deja el camino abierto a la expectativa que eso es lo importante ¿no? y bueno ya creo que ya no hay nada más que mencionar aquí termina este video muchachos pero comenten ¿cuál es su teoría al respecto de esta película? ¿cómo creen que van a desarrollar la trama? ya está confirmado los viajes cuánticos en el tiempo tienen los controlcitos en la mano están las fotografías eso ya no se puede desmentir está confirmado simplemente la idea es acomodar cómo va a ser el orden ese es el problema tenemos que saber el orden yo ya había hecho videos anteriores hablando sobre este teorías y de hecho yo dije desde mucho antes de que saliera la película de Infinity War yo decía que Thanos iba a ganar iba a matar a todos no sabía cómo pero lo iba a hacer y pasó entonces mi teoría va por lo menos en el camino acertado ahí está el video el link de ese video donde comenté esa anécdota de bueno teoría de Avengers se los dejo también en la descripción de este video por si lo quieren checar es un video ya bastante viejo fue hace mucho que lo hice pero ha sido bastante atinado o sea desde que lo le empecé a decir las cosas ha sido prácticamente la trama y tras ver las filmaciones sigues ese feeling puede funcionar aún esa trama que yo situe en ese tiempo aún puede funcionar y bueno lamentablemente aquí al parecer por Shuri también murió se murió ahí su hermano eso no lo sabíamos pero bueno aquí termina este video muchachos pero comenten qué opinan del trailer para empezar les emocionó les puso hype les deja más dudas que respuestas qué opinan al respecto de esto cuál es su teoría eso es lo más importante comenten su teoría que ustedes mismos tienen eso me gustaría saber cómo creen que lo podían resolver ya sabemos lo de los viajes en el tiempo por los este brazaletes cuánticos pero cómo lo acomodarían ustedes cuál sería la solución que les dan igual y latinan porque después mucha gente le ha atinado a cosas de la película como en mi caso yo latiné pero bueno nunca nadie después viene a decirte ay güey latinaste nadie pero bueno es padre comentarlo y alguno la atinará estoy seguro que alguien la va a atinar y sería chido reconocer que alguien la hayan atinado por eso comentenlo comentenlo aquí en los respectivos comentarios y bueno pues manifiestense ya sabemos si no están suscritos pues suscríbanse activa la campanita para que tengan todos los eisos de los contenidos que se van subiendo al canal que si hay videos todos los días de distintas cosas ya sea una revisión de trailer como en este caso un que salió mal de distintas películas este revisiones de algún coleccionable este y cosas siempre siempre contenido constante aquí en el canal no hay pierde absoluto para que estén dándose pues una vuelta siempre por aquí al canal tengan la campanita activada si no nos llegan los eisos cosas que suele pasar cada vez es facebook no los envía todos mete al canal encontrarás contenido constante además de los nuevos streamings que voy a estar haciendo constantemente aquí donde también respondo preguntas me pueden preguntar cosas y estoy respondiendo y platicando con ustedes pues constantemente así que es otro método más de estar aquí constantes platicando en el canal y bueno muchas gracias por darle like y muchas gracias por compartir este video ayuda al canal de esta manera también darnos un chingosísimo like compartiéndolo para que llegue a más personas comparte donde quieras hacerlo en tu facebook twitter en grupos de whatsapp este... tu instagram con tu papá con tu tía con tu abuelita con tus primos con tus compas con quien quieras y si quieres hacer esto pues llega a más personas y de esta manera pues crece la comunidad de CriticSide próximas promos chequen el facebook de CriticSide va a estar regalando unos códigos de juegos de Steam y de consolas de manera random por allí con alguna dinámica sencilla además ahí se publican noticias se publican los titles que van saliendo nuevos y se regalan pasos para premiarse anticipadamente que ahorita está la premiere de Máquinas Mortales si eres de Guadalajara y quieres así asistir a esta película verla mucho antes que todos porque la película sale este enero entonces esta película la puedes ver tú mucho antes y ya estoy regalando pasos para esta premiere así que participa después viene la premiere de Bumblebee si la quieres ver antes que todos los demás también estás checando el facebook ¿no? próximas promos viene la promo de los coleccionables de IT de los noventas unos figuras NECA y una figura Ultimate NECA de Chucky y otras cosas más esta promo apenas la voy a grabar así que estén al pendiente de esta próxima promoción y la que está disponible ahorita es la de animales fantásticos los Crímenes Grindelwald puedes participar está bastante chida esta promoción si eres fanático de esta franquicia el video está en el canal y también está la promoción en escrito en Crickside.com y bueno por último seguirse gracias por seguir también el canal en Twitch les dejo un link en la descripción de este video aún no hago muchos streamings por allá lo estoy haciendo ahora directamente en YouTube pero de todos modos pueden suscribirse también al canal en Twitch y gracias también por último a los patrones gracias por apoyar a los que lo están haciendo en Patreon te dejo el link en la descripción si tú quieres apoyar a que el canal siga adelante con esos contenidos constantes y con las promociones gracias hay opciones desde un dólar hasta cinco dólares se los agradezco mucho a los que están apoyando si tú no puedes lo entiendo totalmente yo sé que no todo el mundo tiene la opción de poder estar dando estas donaciones puedes apoyar de la manera clásica lo cual no te cuesta absolutamente nada como es eso pues viendo los comerciales que te salen durante los videos al ver estos no cortándolos apoya a que el canal pueda seguir adelante porque de ahí sale el bar o el presupuesto para seguir haciendo estos contenidos y poder seguir haciendo las promociones mucha gente se queja de los comerciales pero gracias a los comerciales existen estos videos y estos contenidos gracias a esto se recupera y los que adoran ese contenido obtienen dinero para poder seguir creciendo y seguir adelante con más videos así que pues muchas gracias por chutarte los comerciales y a los que están apoyando también pues en Patreon y bueno aquí termina este video muchachos comenten al respecto díganme su chingosísima teoría hay muchas teorías que se pueden creer con todo esto comenten al respecto y bueno nos vemos hasta la próxima entrega chau 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 si chau ¡Suscríbete al canal!